Agradecer ante todo a esta Cámara por haber permitido la reconsideración del orden del día y poder tratar en este momento este proyecto de comunicación. Atento que, como usted lo ha manifestado, se encuentran presentes los vecinos de este distrito del departamento Causete, como es Bermejo, a quien le agradecemos por haberse hecho presente en este recinto para acompañar este proyecto que tiene que, obviamente, mucho interés para su comunidad. En este caso, como lo ha expresado el señor Secretario, se trata de un proyecto donde solicitamos al Poder Ejecutivo y vemos con agrado de que a través del Ministerio de Gobierno realice las medidas indispensables que fuesen para la instalación de un puesto policial en este distrito. en Bermejo. Cabe destacar que se trata de un puesto policial de manera permanente. ¿Y por qué este proyecto, señor Presidente? Bermejo es un distrito que se encuentra ubicado ya sus habitantes, la cantidad de sus habitantes, y actualmente cuenta aproximadamente con un número superior a la cantidad de 500 habitantes. Esto más su crecimiento económico en cuanto sus pobladores viven principalmente de la actividad productiva allí en ese lugar. Esta actividad productiva que es acompañada por las políticas que nuestra provincia y la Nación le brindan a los pobladores que principalmente se encuentran en estas zonas rurales, como así también la política de nuestro gobierno provincial, el ingeniero José Luis Gioja, de haber llevado a estos lugares tan lejanos la energía, la electricidad, ha permitido que estos lugares que mantenían la sociedad toda, una deuda, con todos ellos hoy se encuentran incluidos de manera permanente a lo que es la comunidad sanjuanina. Los pobladores de Bermejo, atento a este crecimiento que ha tenido, como así también, un crecimiento religioso. ¿Por qué? Porque en este distrito se encuentra ubicada una capilla como es la de San Expedito. San Expedito, que esta capilla es la más importante en toda la Argentina, por lo que hemos comenzado a tener la visita de muchos fieles. Todo esto ha llevado a un crecimiento desde el punto de vista turístico en ese distrito y hace obviamente a que la población aumente. No solamente aumenta en los vecinos mismos que allí se ubican, también vemos que ha incrementado este distrito la cantidad de la matrícula escolar en la Escuela República Argentina que se encuentra ubicada allí en Bermejo. Es un distrito que gracias a todas estas políticas provinciales y nacionales viene teniendo su crecimiento. Y eso hace que ya exista la necesidad de contar con un puesto policial de manera permanente y esto es en resguardo de la seguridad personal y de los bienes de los habitantes que allí se encuentran. ¿Por qué un puesto policial? Porque sobre Ruta 141, allí a la misma altura de Bermejo, se encuentra un puesto pero se trata nada más que de la Policía de Tránsito y Transporte de la provincia de San Juan. A su vez, a 30 kilómetros antes, en el distrito del Vallecito, la difunta Correa precisamente, se encuentra allí ubicada lo que es la Policía Rural, que si bien tiene competencia en todo ese territorio, pero estas dos policías no se ocupan del tema seguridad de las personas de los que allí habitan. En este caso, este proyecto solicitamos, como reitero, de que se haga presente un policía durante las 24 horas de los 365 días del año para el resguardo de cada uno de los habitantes de allí, como así también de todos los fieles que no solamente de la provincia de San Juan, sino de la Argentina toda, visitan Bermejo. En este sentido, señor Presidente, es como hemos presentado este proyecto y en este momento quiero, ante todo, agradecer a la Comisión de Justicia y Seguridad por haber dado el despacho favorable y también hago moción para que los diputados puedan acompañar con su voto.